¡Suscríbete al canal! Aquí se clica en extraer, ustedes le ponen extraer y colocan la contraseña que está en la descripción y les va a quedar una carpeta con todo el pack. Este pack contiene iconos, imágenes, renders, la serie completa, skins de Raymeter, skins de KissWidget, un tema Windows 7 y Wallpapers. Primero los iconos que son carpetas Aqua, carpetas Droid, estos de cuadradito, esta papelera que está muy bonita pero no está hecha por mí, es de Kajink. Y este tampoco está hecha por mí, estos dos los saqué de Devenart y el resto está hecha por mí. Espero que les gusten todos los iconos y que los ocupen. Luego vienen las imágenes que son 57 elementos y eso les voy a pasar mostrando, espero que les guste. Y esas serían todas las imágenes. Ahora vamos con los renders que son 24. Y son poquitos así que se los voy a pasar mostrando así, están muy muy bonitos y hay más de joro pero están todos hermosos. Y bueno, ahora vamos con la serie completa que les va a salir este archivo HTML que se puede abrir con Firefox, no estoy segura si se puede abrir con Chrome. Pero la cosa es que le van a dar doble clic o le van a dar clic acá en abrir y se les va a abrir esta página que está creadita por mí, está muy bonita. Y bueno, ahí ustedes ya eligen donde quieren descargarse, la de CP Shard o de Mediafire. Y en la de CP Shard es un post de Daringa por lo que tienes que estar registrado, si no, no te va a dejar verlo. Y ahí ya vienen las dos temporadas y en estos están por links separados, ok. Esas son las carpetas de Mediafire, por ejemplo la 1. Se van a ir a la carpeta. Y aquí están todos los capítulos y ahí ustedes ya se los descargan, ok. Y bueno, eso sería lo de la serie completa. Ahora vamos con los skins de Raymeter que hice tres. Ahí vienen las fondos necesarias, ustedes le dan clic derecho y luego a instalar. Y estas serían las skins, son estos dos relojes de joro. Y esta barrita decorativa que está hermosa, está linda y bueno, ahí ya la tengo puesta. Se coloca como algo por ahí y se ve muy muy bonito. Ahora vamos con los skins de KissWidget que vienen acá. Son cinco, estas dos notitas, una de Lawrence y una de joro. Este relojito y este reloj de joro. Y este es en Raym e CPU, que espero que les gusten. El de Raym e CPU lo estoy ocupando ahí. Está muy bonito. Y ahora vamos con el tema Windows 7 que es el que estoy ocupando ahora. Y bueno, aquí está. Es así. Viene con ese wallpaper que también está dentro del pack. Bueno, así es el menú. Así es el menú extendido. Así son las ventanas con esa textura. Y así es cuando damos clic derecho. Ese sería todo el tema, espero que les guste. Para colocarlo vamos a copiar estos dos elementos. Le vamos a dar clic derecho, copiar o cortar. Y nos vamos a ir a nuestro equipo. Les coloca el C, Windows. Y acá vamos a buscar la carpeta Resource. Resource, Teams. Y le vamos a dar clic derecho y luego pegar. Ok. Y luego para colocarlo, nos vamos a ir a nuestro escritorio. Clic derecho. Personalizar. Y luego ahí ya buscan el tema. Y lo colocan. Bueno. Seguimos con el pack. Luego vienen los wallpapers que son 55. Se los voy a pasar a mostrar. Y espero que les guste. Chau. Chau. Y eso sería todo el pack de Spice and Wolf. Espero que les guste mucho. Y bueno. Quería dar un aviso. Ahora tengo Skype. Se los voy a dejar en la descripción. O si no, lo van a poder encontrar en mi canal. No me acuerdo del nombre de usuario. Por eso no lo digo. Pero ahí probablemente les aparezca en algún cuadradito por aquí o por acá. Que como me llamo. Y eso sería todo por el video de hoy. Y eso. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós.